¡Hola! ¡Vamos a jugar a SuperAutoPets! Y... Yo pensaba que esto no lo habían metido todavía, esto literalmente ha sido sorpresa. Parece que han actualizado... ¡Han metido el parche! Estaban haciendo una versión de prueba... ¡Ah, joder! Y justo es empezar y tener ganas de estornudar, es que no falla. Han metido un parche que estaban probando hace unas semanas... Con todos estos cambios... Han cambiado muchísimas cosas... ¡Ah! ¿Al delfín? Un segundo... ¿Cómo que pack 2? Ok, han hecho varios cambios de balance. Al Dodo lo han cambiado, la habilidad para que en lugar de dar todo su ataque da el 50%, luego el 100%, luego el 150%, que ya decía que era lo que iban a hacer. Al pollo... Le han cambiado... Para que sus hijos... Para que los... Los que invoca tengan solamente el 50% de su ataque, no el 100%, porque Dodo Rooster era una combinación chetísima. Y honestamente no sé qué más cosas han cambiado. Supongo que lo iremos viendo... Según... Juguemos... Le han cambiado las estadísticas a la tortuga... El canguro... ¿El canguro? ¿El canguro? Ah sí, le han cambiado las estadísticas... Han cambiado muchas estadísticas... De la gente... Y parece que les han cambiado de tier algunos animales... El perro ahora es tier 3 en lugar de tier 2... Eso va a nerfear al perro bastante... Pero bueno... Perdón... Madre mía... Pero bueno... Que esta noche son los Game Awards, por cierto... Hay una cosa que quiero comprobar... Vale, no... Pero creo que han cambiado... Algunos animales los han metido en el pack este... En lugar de en el pack inicial... Me apareció... Míralo... El delfín... Creo que no estaba en este pack... Y ahora sí está en este pack... Y... El escorpión no recuerdo que estuviera en el pack este... Pero puede que sí... Y el tigre definitivamente creo que también lo han metido... Pero no los han quitado del pack normal, ¿verdad? No... Delfín sigue estando... Y tigre... Creo que también... Y también tienen que haber metido un animal nuevo... Por lo menos... A ver si se ve... No veo el tigre... Pero el tigre tiene que estar más abajo... Pero por esto han cambiado los animales de sitio... Esta noche son los Game Awards... No lo voy a hacer en directo ni nada... De todas formas... Porque... Tampoco es que reaccione a gran cosa... Y tampoco... Me interesan muchísimos anuncios que pueden hacer... Y los premios honestamente dan exactamente igual... Pero bueno... Han metido al jabalí... El jabalí es un nuevo animal... Y... Lo que hace es que gane estadísticas antes de atacar... No sé exactamente lo cheto que estará eso... Pero parece... Un hipopótamo... Es tier 6... Es un hipopótamo... Peor que el hipopótamo... Después del hipopótamo... Es un hipopótamo... Es un hipopótamo... Pero que ataca antes... Mmm... Vale no... Técnicamente es un poco mejor que el hipopótamo... Pero sale un tier tan elevado... Que vas a tener que... Ponerle mucha defensa... Para que te sirva de mucho... Al pingüino lo han cambiado también... No me acuerdo... Pero creo que al conejo... Al conejo me parece que lo han cambiado... Para que también se bufee a sí mismo... Además de bufar a los aliados... Lo cual es bueno... Y creo que a las... A los patos los han cambiado también... Sí... A los patos los han nerfeado bastante... Porque ahora en lugar de dar uno y uno... Uno de ataque y uno de vida... A los animales de la tienda... Va a dar solamente vida a los animales de la tienda... Además es vida que solamente... Dura ese turno... O sea que... Que dura ese turno... Ya digo... Lo tienes que comprar en ese turno... O sea que... Han nerfeado a mucha gente... Y todavía no se les ha ocurrido traducir al juego macho... Si este juego no tiene mucha traducción que hacerle... ¡Ea! Vamos a probar el nuevo parche de balance... Que pensaba yo que no había salido todavía... Ni de coña vamos... Porque ya han muchísimo tiempo... Ahí balanceando cosas... Pero parece que ya por fin... Creo que han mejorado un poco al caballo... No... Es 2-1... Siempre ha sido 2-1 ¿verdad? Al cerdo que antes era 2-2... Ahora es 3-1... Lo han cambiado... O sea que el caballo... La verdad es que si lo compras al principio... Puede merecer la pena... Porque al fin y al cabo buffas para el primer turno a la gente... Pero... Por ejemplo el cerdo... Ahora creo que es menos útil... Aunque quitas 3 de vida... Y eso es bueno... Siempre vas a morir de un toque... Vamos a comprar un castor... Y los patos ahora... ¡Dios! Me están obligando a comprar gente que no quiero... Porque honestamente... Pato y cerdo ahora mismo ya no son tan útiles como antes... Otra cosa que sí que han hecho... Es poner en separador de vida a la gente aquí... Vamos a poner el cerdo en último lugar... He pensado... Se puede saber... Cuando va a subir... O sea... La gente que necesitas para que suba de nivel... Han dividido la barra de subir de nivel en un par de fragmentos... Que no está mal... Y seremos los... Las teteras brillantes... Vamos para allá... A caballo regalado a un almiris al diente... A lo mejor lo tenía que haber comprado... Porque al fin y al cabo buffo uno de ataque a la gente que invoco después... Pero luego pierde su utilidad... Y la gente... Tengo que comprarme todavía las mascotas de... De pago... Nunca... Algún día... Eh... Sabía yo que no... Uno de vida solo el cerdo macho... No sé si me mola... Tío, me estás dando todas las mascotas que no quiero... No te voy a mentir... ¿Esta partida está condenada? ¿Esta partida está completamente condenada? ¿Sabes lo que te digo? Vende al pato... Dame un poco de vida a la gente... A ver si hacen algo... Y a ver si para el siguiente turno... Podría haberle roleado otra vez... Qué tonto... ¡Aaah! Ni me vas a congelar al pez... Ya es demasiado tarde para el pez... No sé si al pez lo han tocado algo... Creo que al pez lo han dejado igual... ¿Tres, dos? ¿Siempre ha sido tres, dos? ¿O era tres, tres? No, era tres, dos... Creo que el pez está igual... Que el pez siempre ha sido bueno... Pero como me lo han dado tan tarde... Ni siquiera creo que he ordenado la gente bien... Da igual... Estamos perdiditos... ¿Perdiditos? No... Han balanceado muchas cosas... Ya digo... Han nerfeado muchos combos... Que estaban muy rotos... Así que a lo mejor ahora el juego se puede jugar... Sin que siempre te encuentres... Dodo... Dodo... Rúster... Dodo... Pollo... Porque vamos... Era ridículo y absurdo... ¿La hormiga está igual? Sí, mira, la hormiga está igual... Eso es bueno... Creo que la habían intentado trastocar un poquito... A la rata la han cambiado... Porque la rata siempre es una traidora desgraciada... Que cuando se muere la rata... Te saca una rata en el bando contrario... Pero la rata ahora ataca al principio... En lugar de atacar cuando el enemigo ataca... O sea... Cuando el enemigo ataca... Por lo tanto... Es mucho más útil para joder a la gente que está atrás... Y creo que no han subido las estadísticas a esta rata, ¿eh? O sea que la rata ahora es menos inútil... Menos traidora... Aunque siempre traiciona un poquito... Vale... Quería alguien repetido... No te voy a mentir... Podremos hacer el omega cerdo... Puedo intentarlo... Porque pasa una cosa... Si yo vendo a este pato mejor a la tienda... A lo mejor compro a esta rata... Pero si yo vendo a estos dos... Le doy a dos... Vida... No le des a tu aliado... Maldición... Vamos a mejor... Vamos a mejorar cerdos... Y si compro... La hormiga... Y la mato con la pasty... Me cheta alguien... Ahí está empezando a formarse el super cerdo... Y compremos una rata con un montón de vida... Un reroll... Puedo comprar una unidad más... Y... No me ha salido un tercer cerdo... Que es la lástima... Pero... Aunque el dodo esté nerfeado... Me puede servir para seguir chetando a un cerdo... En particular este cerdo... Y te digo más... Ponte tú delante... Esto es una locura... Pero bueno... Me pregunto si rata con... Con... Con miel pegaría... Ya que a lo mejor... Me va a traicionar... Voy a sacar un... Una rata traidora... De 1-1-1... ¿Sabes qué? Tú eres más fuerte todavía que el cerdo... ¿Qué demonios estamos haciendo dándole al cerdo fuerza? Aunque el cerdo tiene más fuerza... Pero tiene menos vida... Hagámoslo así... Y luego le pongo miel a lo mejor para... Para matar a esa rata eventualmente que querrá traicionarme... Le han bufado las estadísticas bases al dodo... Aparte... Aunque le han bajado la habilidad... Vale... Pues por eso... No está mal... Ok... Este también tiene estación de transición rara... Este es un cerdo a nivel 2... Rata... ¡Eh rata! Se suponía que tú atacabas al principio... ¿Por qué no has atacado al principio? Espérate... ¿No me han cambiado a la rata? ¿Entonces la rata sigue siendo la mierda? Se supone que la rata ahora nada más invocar... Tiene que atacar al de adelante suyo... O sea que la rata no se ha servido para nada... Vale... Podemos hacer... Un nivel 2... Que me da un perro... Que al fin y al cabo... Como lo hemos sacado temprano... ¿Podemos ir a perro? Y comprar, vender... Comprar, vender... Comprar, vender... He pensado que sí... Ya que el perro ahora mismo es la única unidad que me puede escalar... Si le das de comer también tampoco hubiera pasado nada... Y yo también tenía que haberme dejado 3 para volver a comprar algo... ¡Ups! Ni siquiera puedo comprar la miel... Vamos a buscar algo interesante... ¿Al cisne creo que le han bajado un poco las estadísticas? Creo que antes tenía más vida... Creo que eran 4 de vida... Pero no me acuerdo súper de memoria... ¡Hostias! Esto estaría bien... Para mi rata... Congéalo todo... Me encanta congelarlo todo... El dodo... El dodo... Lo han bajado mucho... Porque es que... Que daba... 100% de la vida... Y luego... O sea... Del ataque... Y luego 200%... Y luego 300%... Una locura... Ahora está más nivelado... Gracias a Dios... Da el 50%... 100%... 150%... Esta estaba perdida... Mi rata no traiciona a nadie... Hemos... O sea que... La rata que pensaba que la habían cambiado... No la han cambiado... Me han estafado mucho... No sé yo si el cerdo este... Va a quedarse aquí a vivir mucho tiempo... ¿Sabes? Aunque ahora mismo sea un 7-7... Podríamos sacar un cangrejo... Y ponerlo detrás de... De la rata... Aunque ahora mismo es técnicamente... El que pega más fuerte... Ahora ya no lo es... Y necesito hacer compra-venta... Para que mi perro... Tenga gente saliendo... Y se vaya chetando... No he calculado bien... No he podido ponerle la miel a nadie... Así que hazme un re-roll... La gamba y el perro... Se suelen combinar bien... Porque siempre vas a estar comprando y vendiendo... Pero ya no me queda mucho más gente que comprar y vender... A lo mejor me puedo librar del dodo... Pero sea como fuera... Tendrá que ser... Luego... Primero necesito a ti aquí... Esto se lo tengo que poner a alguien también... Seguramente al cangrejo... Y tú me podrías servir para cosas... Por lo tanto... Paso de congelarte a ti... ¿Sabes qué? El dodo se va a ir a la porra... Voy a cambiarlo por una jirafa... Va a ser lo suyo... Y la rata a lo mejor la mando a la mierda... Pero es que ahora mismo es la que más estadísticas tiene... ¡Ah! Han cambiado al cangrejo... Lo había olvidado... El cangrejo ahora gana la vida directamente... Del de adelante... ¿Cuándo lo compras? No al principio de cada turno... O sea que al cangrejo lo han nerfeado también... Por lo tanto estoy haciéndolo como el culo... ¿No estamos haciendo una mierda? El cangrejo lo han cambiado... Ahora cuando compras es cuando se lleva la vida del de adelante... O sea que ahora lo puedo colocar en cualquier parte... Buey... Tortuga... Buenas combinaciones de gente... ¿Qué haría el zorro? Y también me han dado un cangrejo para mejorar el cangrejo... El perro está empezando a subir... Tendría que cambiarlo de sitio... No sé por qué lo he puesto atrás... ¿Hacemos... La transición? Creo que... Creo que... Vamos a cambiarlo todo... Tal cual así... Y mira cómo se cheta el perro gracias a eso también... Por cierto... Tiene que haber dejado un hueco para comprar el cangrejo... Y luego cambiar al cangrejo de sitio... O de hecho podría haber comprado el cangrejo... Y ponerlo detrás del otro cangrejo... Para que se lleve también la vida directamente... Ups... Se me ha olvidado cambiar el juego que está puesto en Twitch... Fallo mío... Dejadme un segundo... Perdón... Ya está... No se ha visto... Actualizar... Sí, eso... Pero ya está... Cambio el juego... No pasa nada... No pasa nada... He comprado a la gente en el orden incorrecto... Pero bueno... Te voy a congelar... Ya te compraré después... Vamos a... Darle armadura a nuestro perro... Más tortugamas... ¡Oh! Perdí la partida anterior... ¡Ah! Pero no te puedo comprar... ¡Ah! Lo quiero todo de nuevo... Dámelo todo... No puedo hacer ni hacerle rol... ¡Pss! Todo me sirve el cangrejo a lo mejor... No me sirve tanto... La gente ha tenido más tiempo para chetarse que yo... Pero creo que esta partida se puede ganar... No estoy tan seguro ahora... Tenemos vida... Esa armadura me viene mal... Pierdo... Solo me queda una vida, ¿no? Solo me queda una vida... Maravilloso... Ahora estamos empezando a escalar... Pero va a ser un poco tarde... Pero perder me viene bien... ¿Y sabes qué vamos a hacer? Tengo otra tortuga para sustituir a esta tortuga... Así que puedo hacerlo todo... Mirad... Tortuga... Dame una armadura gratis... Fantástico... Compra el... El... El gusano... O sea, joder... Gusano el caracol... Que me da estadísticas a todo el mundo... No te han cambiado a ti caracol, ¿verdad? Dos y uno... Creo que sigues como siempre... Eh... O dabas dos y dos... Ahora... Perro... Cheta el perro... Vamos a hacer un cambio de sitio... El problema es que... No sé si quiero esta otra tortuga... Tú, consigue 10 de vida tontamente... Y como no puedo comprar la tortuga... Vamos a ir así en este turno, ¿sabes? Luego la tortuga... Lo que pasa es que no sé dónde meterla... Porque es tontería ponerla delante del cangrejo... Cuando ya tengo... Lo pondré delante del... Del... Del este... Del buey... Y sigo sin poder comprar la miel... Que la tengo ahí congelada un montón de tiempo... La podría haber descongelada... Para que me dieran otra cosa... Pero bueno... Por ahora mi equipo está hecho... Esto tiene más sentido ponerte aquí... Tiene sentido... Eh... Vamos para allá... Perro, podías ganar algo de vida... No solamente ataque... Me darías un favor... Antes daba 2-2... Han nerfeado ligeramente al... De todas formas prácticamente es lo mismo... Uf... Menos mal... Te mato de una... No da tiempo a que ese canguro se chete... Creo que esta sí está ganada por fin menos mal... Ya era... Ya era mes... Porque Dios... Como el culo de esta partida... Como el culo... Era la primera de prueba... Era de calentamiento... ¿Qué clase de tienda es esta? Interesante... Es lo que es... Ok... Además podría darles comida enlatada... Ostias... Eh... Vamos a hacer una cosa... Combínate... Lástima que solamente se cheta el perro la primera vez... Porque tiene que estar un hueco nuevo... No voy a coger la comida enlatada... Porque al fin y al cabo... Me da igual... Sin embargo no me da igual... No tengo gente que invoque... O sea que este... Tiburón que me han dado antes de tiempo... Realmente no me merece la pena... Mira... Nunca tengo para comprarte... Dame otra cosa... Porque ya empiezan a haber cosas buenas en la tienda... ¿Otra tortuga? Y una píldora... Podría matar a esta tortuga... Que ahora mismo daría... Armadura de melón a los dos aliados de atrás... Y poner otra tortuga delante... Qué interesante... Y algo de comer para la gente... Si cambio de orden al grupo y pongo la jirafa aquí... O... O pongo... A la tortuga delante del perro... Que será lo que haré... Puedo darle dos armaduras de melón a alguien... O sea estos dos... A mí... Aunque... Tú ahora mismo no estás haciendo ni el huevo... Pero vale... No es tan bueno si no te cheto... Si no pongo delante a alguien que reaparezca... La tortuga de nivel 2 da armadura de melón a los dos aliados de atrás... Eso no lo han cambiado... O sea que ahora mismo doy armadura de melón aquí tontamente... Pues... Vamos a hacer cambio de sitio... Y además voy chetando a mi buey... Que lo tiene que haber chetado antes... Fallo mío... Pero bueno... Aunque el propio buey va a conseguir armadura de melón ya porque sí... Si de todas formas esta partida está un poco condenada... Bueno vale... ¡La hostia! ¿Cuánta autodestrucción tiene ese? Nada... Perdí... Y he fastidiado mi armadura de melón para literalmente nada... Hemos perdido... ¡Ah! No vale... No se ha visto... Era de prueba... La primera siempre es de prueba... Por cierto... Hay una cosa que quería haber hecho hoy... Pero es que no sabía que iba a salir el parche... Tenemos... Me gustaría... Conseguir logros de estos... Que empezamos a hacer el otro día... Buscar algún animal... Que no hayamos subido a nivel 3... No he subido a nivel 3 nunca a Karo... Porque tú eres un personaje de vender... ¿Intentar centrarnos en formar un equipo que suba a un personaje en particular a nivel 3? E intentar hacerlo así... Me ha hecho el combo de autodestrucción así muy tocho... La verdad... No me lo esperaba... Me han jodido además todas mis armaduras de melón y todo... Me la han liado... ¿Qué personaje podríamos intentar subir a nivel 3? Que no tengamos... ¡Caballo! ¡Pato! Que normalmente se venden... Los bajes son gente de vender... ¡Uh! Ciervo a nivel 3 sería interesante... ¡Cangrejo! No estamos yendo a cangrejo casi nunca... Aquí están también las del DLC primero... Que no las tengo compradas... O sea que la mitad de los... De los personajes no importan... Lo importante es que no tengo que ir a hormiga ni a pez... Porque eso lo tengo completado... Ni a dodo... Que lo complete antes de que lo nerfearan... Gracias a Dios... Lo demás prácticamente está sin conseguir el logro de nivel 3... El cerdo... El cerdo quieras que no... Si no lo vendes tiene estadísticas decentes... Por lo menos tenía... Ahora ya... 1 o 3 me parecen peores estadísticas que antes... Cuando era 2-2 se podía ir a cerdo... No tengo... No he hecho nunca un pingüino de nivel 3... No he hecho nunca un buey de nivel 3... ¿Cómo es posible? Un canguro de nivel 3 se podría hacer... Podemos hacer una build de erizos y liar la parda... Vale... Más o menos... Hacemos... Hacemos una ronda de caballo... Nunca hago ronda de caballo... El caballo es malo y está prohibido... Pero... Hoy va a ser el día... Vamos a ir con el caballo... Este equipo es de lo peor que te puede salir... 2-2-2-2-2-1... Esta partida está perdida... Tiene que haber sacado otra cosa que no fueran... Pero bueno, claro... Invocan a 1-1s que se convierten en 2-1s... A lo mejor no es tan malo... Ahora... Con los cambios del parche... Estoy loco... Vamos a caballos... Que es lo peor que puede pasar... Los... Monjes brillantes... Vámonos... Gusano de nivel 3... Siempre sería interesante hacer... Tengo que cambiar de sombrero... Por cierto... Tenía puntos... Y no los gasté al final... Ok... Espérate... Hemos ganado... Con el caballo... Increíble... Ganar al principio siempre está bien... Un mosquito... Me parecería interesante... Tenemos que buscar un tercer grillo... La verdad... Pero no voy a ir a pez... Pez ya hemos usado mucho... Podemos... Chetar un poquito a mi gente... Segundo caballo... ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto... Vender... Me chetas a los dos grillos... Que no era lo mejor lo que quería... Pero... Quítate... Quítate... Segundo caballo... Si vamos a dos caballos... Estos dos a la hora de invocar... Van a... Chetarse dos veces en lugar de una... Así que esto tiene posibilidades de cosas... También podría haber hecho un reroll... Antes de comprometerme... Y no lo hice... Pero fíjate... Para el turno siguiente... Vamos a hacer caballo de nivel 2... Que básicamente va a hacer lo mismo... Que estos dos caballos... Pero al fin y al cabo... Me dan una otra unidad... Que poder invocar... Y eso... O sea... Que merece la pena... La partida está perdida cuando... Cuando vayas a usar caballos... Lo sé... O sea... Lo sé... Pero... Quiero hacer un caballo de nivel 3... Solamente porque no lo he hecho nunca... Porque no voy a caballos normalmente... Y sin embargo... El puto mosquito me campeó al caballo... Y tener dos caballos... Me sirve para literalmente... Cero... Hemos perdido... Buen trabajo caballos... No me falléis... Lo sé... No voy nunca a estrategia de caballos... La estrategia de caballos... Normalmente no funciona... Pero voy a comprometerme... Además el juego quiere que use caballos... Yo no quería... A mí me han... No me has dado ni una mascota de nivel 2... ¿Eh? ¿Para qué? Pero bueno... Dame una de nivel 3... Sin embargo... ¿Conejo con caballos? Eso no pega... Pero... Para adentro... ¿Me merece la pena suicidar a alguien? No... No... Aunque... Si suicido a uno de los grillos... Puedo... Me saco un grillo que invoca... Es tontería... Es tontería... ¡Otro caballo! ¡Venga! El caballo de nivel 3 lo vamos a conseguir pronto... A lo mejor luego lo vendo a tomar por saco... Podría utilizar esta hormiga con... Con la pastilla... Para intentar mejorar a alguien... Pero al fin y al cabo gasto 3 puntos... 4 puntos... Para mejorar 2 y 1 a alguien... ¿Merece la pena? En principio no... Ya veremos... El conejo me merece la pena si le doy comida a la gente... Pero claro... Como voy a ir a caballo de invocación... No voy a darle comida a la gente... ¿O sí? Yo qué sé... Ya veremos... Pero por lo menos ahora no me ha encampeado el caballo... Lo cual se agradece... Igualmente no destruimos a nadie... O sea que... Empate... Lo estoy haciendo por sacar el logro... No porque yo quiera ir a caballos... Yo no quiero ir a caballos... No me gustan los caballos... El dinero sin embargo no me importaría... Y si me mejoras a alguno... Tampoco pasaba nada... Esta gente empieza a sobrar... Tengo que darle comida al personal... Así que vamos a hacer esto... Que no va a servir de gran cosa... Y me encantaría poderte meter... Pero es que no tengo hueco... Y... Y tengo que ir a invocaciones... Ahora me das comida que puedo aprovechar... Esto no está funcionando ya... Es que... No, no... Caballos... ¡Ah! Dame otro caballo más... Para que pueda mejorar mi caballo... Y luego a lo mejor paso de él... Qué lástima que no campeáramos a alguien mejor... Pero bueno... Mereció la pena... Vamos a ganar... Gracias a Dios... Ahora te voy a comprobar... Si el conejo ahora puede darse de comer a sí mismo... Me encantaría tener comida... Y tú... No, esta vez no vas a traicionar... Esta vez no... Me voy a arrepentir un montón de hacer esto... Pero... Voy a suponer que me va a salir otro grillo... Dentro de poco... Porque esto merece la pena hacerlo... Son cuatro puntos de estadísticas en total... Y estaría pensando en comprar y vender a este... Pero no... ¡Oh! ¡Hostia! Si solo tuviera uno de dinero más... Comprar... Al tejón este... Y ponerlo aquí atrás... Y ponerle miel... Está muy bien... Porque así te aseguras de que matas al otro rival... Y tú invocas después... Suele ser una combinación ganadora... Pero no estoy haciendo una build de invocación... Teniendo al caballo... Pero tampoco me están saliendo cosas que invoquen... Otro conejo interesante... Por fin me salió el último grillo que necesitaba... Para subir a nivel 2 por lo menos... Y después una jirafa... La jirafa no invoca nada... Pero... Podemos empezar a escalar... Hace falta escalar... Hacemos un super conejo... Y el último caballo... Lo quiero todo... Lo quiero todo... Gracias... No me cambies la tienda... Lo quiero todo... Habría que chatar muy bien al tejón... No te cre... Bueno... Sí... Pero... No sé... El problema es que no puedo hacer que escale... Mi personaje en última posición... Bien... De forma fiable... Salvo que tenga... Salvo que le dé comida... El tejón ha hecho lo que yo pensaba... Lo que pasa es que si hubiera tenido miel... Lo hubiera ganado yo... Si hubiera tenido miel el setejón... Hubiera ganado yo... La miel es demasiado importante además... Me va a dar de comer el conejo... La forma... La forma de ganar va a ser... Miel... Aunque necesito que subas ataque también... Vamos a empezar a hacer cositas... Tú... Reduce el 33% de la vida... Al enemigo... Con más vida... Eso puede llegar a ser bueno... ¿Me cabe en mi equipo? No... Definitivamente no... ¡Hostia hipopótamo! Me encantaría si... No fuera este equipo... El que estamos usando... Ahora mismo no puedo permitirme vender a nadie... Estos dos realmente no los vamos a utilizar... Tengo que integrar estos dos en el equipo... Para eso voy a vender el mosquito... Y tendrá que ser en el turno que viene... La oveja me viene muy bien para invocaciones... El problema es que si quiero mejorar a mi tejón con el conejo... Entonces no puedo meter la jirafa... No meto a la jirafa... Si es que no se irá a caballo... ¿Quién va a invocaciones? Por Dios... ¿Quién va a caballo? Eventualmente... Estamos buscando posiblemente mosca... Que creo que no he nerfeado también... Me parece que la mosca... Ya no invocaba siempre... Creo que invocaba cada dos o cada tres veces o algo así... Porque antes estaba muy rota... Me comprometo... No... No... No jirafa... ¿Ves? Este ha pensado lo mismo... El tejón al final... Con la miel... O sea que posiblemente empatemos... O me gane... Porque su equipo es mejor... Ya que él sí que tiene la oveja ya... Me gana... Al tejón es mejor subir el ataque primero... ¿Y cómo le sube el ataque? Con comida... Pero es que ahora mismo no tengo comida buena... Vale... Tú... Vendido... Tú... Comprado... Tú... Comprado también... Y... Estoy por darle un pastelito al... Para ganar este combate... Al tejón... Que al fin y al cabo se va a llevar uno de vida... En el momento... Pero ya me pueden empezar a dar peras... Que sería mejor... Pero no me la voy a jugar... Tengo mala suerte... Si me sale una pera... La congelo... Nada de aquí es para lo que quiero yo hacer... Aunque no sé por qué quiero hacer lo que quiero hacer... Nada realmente... Me parece que... Eh... Las ardillas también las habían cambiado... No recuerdo exactamente lo que hacían... Pero me parece que... Sí... Cuando las invocas... Cambian la tienda toda comida... Pero ahora la comida está descontada... Lo cual es mejor... Pero aún así... Ya digo... No es el caso... Aunque podríamos darle mucho de comer al tejón... Pero... ¿Para qué todas las invocaciones antes? Entonces... Quién sabe... También tengo un animal de nivel 3... Si me soliera un... Un buey... No... El otro animal que es parecido al buey... No me acuerdo el nombre... Hubiera sido bueno también... Ya que tenemos al caballo de nivel 3... Que... ¿Para qué? ¿Para que le dé 3 estadísticas a alguien de ataque? Vaya gilipollez... Y me está jodiendo yo... Porque tiene... La contra del equipo de invocaciones... Un hipopótamo... Eso es todo lo que hace falta... Pues si acaso había puesto detrás al canguro... ¿Sabes? Voy a conseguir el logro de... Mira... Has utilizado un caballo de nivel 3... Felicidades... Vete a tu casa con la derrota... Porque... Jej... Caballo... ¿A quién le doy esto? Si es que tampoco resistís... Es que no merece ni la pena... Te voy a congelar... Pero quiero comida... Incluso tendré que comprar pastelillo... Búfalo... El búfalo... Eso es... El búfalo... Búfalo con el caballo a nivel 3... Hubiera servido... Porque al fin y al cabo se cheta cuando alguien tiene nivel 3... Da igual quién sea... Aunque sea un maldito caballo... Que no hace nada... También le podría estar dando miel a todo el mundo... Para que invocara más gente todavía... Pero... Ya es tarde... Si vamos a perder... Algunos animales los han retocado un poco... Y algunos bastante hostias... Dame de comer... Dame mucho de comer... Esto es... Va a ser... La gente va a estar escalando mientras... Estoy esperando a que salgas tú a luchar... Y eso va a ser malo... Pero bueno... Compro... Uuuu... Deliciosa vaca... La vaca son dos leches gratuitas de 2... De 2 y 1 ahora... No de 2-2... Han nerfeado ligeramente a la vaca... Sin embargo si sobrevivo te compro... No sé a quién voy a quitar... Porque... Al conejo... Pero entonces claro... Pierdo... Es que el equipo de invocaciones... No, 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 no... Esto me gusta demasiado... Acepto mi derrota... Por favor mátame... No quiero pensar más... Qué tengo que hacer en este... Clase de combates... Además... El PC ese... Pierde el chili... O sea que da igual... Digo me hace la contra a los... A las ovejas... Pero ya no... Aún así he perdido... Hemos perdido... Buen trabajo... Y ese es el poder... Del... Del tejón... Con la miel... Ah te campeo... Gano yo... Hostias... El pavo... Esto... Ahora sí que podemos ir a invocaciones... Vamos a hacer una cosa... Conejo... Fuera... Vaca... Dentro... Chétame... Chétame... Porque aún seguimos dependiendo de ti... Pavo dentro... Porque a las invocaciones... Les cheta 3-3... Entonces... ¿Otro tejón? Sí... ¿Por qué no? Y ojalá te hubiera podido dar esto también... Y esto ni siquiera lo voy a comprar... Porque al fin y al cabo... Apenas va a escalar... Que saque una 2-2... En lugar de una 1... O 3-3... Es tontería... Si sobrevivimos... Daremos gracias... Si no... Nada... Realmente no quiero nada de aquí... Posiblemente una miel... Para invocar más todavía... Pero es que... Como el tejón tiene que ir atrás... Podríamos cambiar al tejón alante... Que mate a una unidad tontuna... Como por ejemplo la oveja... Y que se dedique a invocar... No lo sé... Otra vaca... Es más comida... Es más mejor... Si consigue... Pero claro... Ya no puedo quitar a nadie... De nuevo... Va a haber que hacer un cambio radical... En este equipo... Es que no... Es que no... Pero creo que tengo que terminar... Con el caballo a nivel 3... Para que me cuente el logro ese... Que estoy buscando... Porque sí... Vaya con la tortuga... Me ha liado completamente... A todo el... Ya está... Ahora sí que no sobrevivimos... Si le hubiéramos quitado uno más de vida... Hubiéramos ganado... Uno más de vida... Un ciervo hubiera sido cojonudo... Porque el grillo este no estaba haciendo ni el huevo... Ciervo en lugar del grillo... Hubiera sido mil veces mejor... De todas formas da igual... Yo lo único que quería... Era tener una pegatina aquí... Que ni siquiera tiene el símbolo de... Has ganado las 10 combates... Porque es imposible ganar con caballos... No me he fijado... Sabes qué... Vamos a hacer una partida medio normal... Normal es bueno... Mira mis peces... Pececitos... Y definitivamente... Ninguno de estos... Tú podrías llegar a ser útil... La verdad... Pero ni te voy a congelar... Los marineros sumisos... Oveja con... Con el otro hubiera sido efectivo... Porque el cheta 3-3... Quieras que no... Mira los peces... Cómo simplemente tener estadísticas... Te sirve para las primeras partidas... Yo gané mi primera partida con invocaciones... Difícil me parece... Y por cierto... No me insultes... Bestia la mierda... Pues vamos a hacer una cosa... Sétame a los peces porfa... Gracias... Y para no arriesgarse... Sétame a un pez... 3 y 5 los dos... Un poquito de variedad... Tampoco hubiera pasado nada... Y ponme una hormiga... Para qué moverse... De las cosas que funcionan... Vayamos con 4... A ver... Solo hay que poner un tiburón al final... ¿Tú has visto que me salgan tiburones? ¿Tú has visto que me salgan... Ciervos? ¿Tú has visto que me salgan cosas útiles? ¿Moscas? No... Pues si es que no puedo hacer... Build de invocaciones tampoco... Si no me salen... También hay que tener la suerte... Vale... ¿Es ronda 3? Perfecto... ¿Ha llegado la hora del perro? ¿Ha llegado la hora del perro? ¿Esto ya lo he vivido? Ahora tenemos que invocar a gente... Sea quien sea... Perfecto... Y posiblemente suicide a mi hormiga... Las cosas como son... No quiero hacerlo... Pero me han obligado... Y posiblemente le ponga miel a alguien... Pero en ese caso no estoy invocando... Y hace falta invocar... Si quiero que mejore mi perro... He decidido no ordenar al equipo... Que vayan ahí a lo loco... Pero da igual... Y macho... Han nerfeado a las estadísticas del... De este... Del ganso... No es un ganso... Es el... El cisne... Así que empatamos... Han hecho ya todos los nerfeos... Ah... El dodo está nerfeadísimo ahora mismo... Sí... ¡Uh! Podría recuperar mi hormiga... No, ¿por qué no? Al fin y al cabo estoy invocando... ¿Qué es lo que quiero? Seguramente te acabe vendiendo... Pero a ver qué me ofrece... Si te vendo consigo cinco... Espérate, espérate, espérate... Espérate que salen las cuentas... Chétame, por favor... Y así... No, esto mejora en última posición... Y así estamos bien... Está ordenado el equipo... Perfecto... Han nerfeado tanto a las gallinas... Como al dodo... Han nerfeado un montonazo de gente... La verdad... Y ahora va a haber que acostumbrarse... A ver cuál es la meta... Has tenido mucha folla invocando a una... Tampoco me han dado que yo creo que dañen... Toda la partida anterior... No se puede tener más folla que invocar... A una tortuga, ¿eh? Con la araña... Hijo de perrilla... Si no perdías muy fuerte... Vale... Tú eres mi ranura de vender ahora mismo... Tú me gustas bastante normalmente... Pero por ahora invoca un perro... Y combina perro... Porque si no lo hago así... No se cheta... Ahora mismo... La mayor cantidad de vida es ocho... Podría ser útil... No tengo nada que muera dos veces... Empecemos por aquí... Y si hago dos re-roll aún así... Podría... Ver con qué me quedo... ¿Verdad? Cuatro... No, tengo que quedarme con cinco... Para poder invocar dos veces... Vale... Me tengo que quedar aquí... Blowfish... La verdad es que terminar con él... No estaría mal... El pez globo... Así que da igual lo que invoque antes... Mi otra idea era quedarme con el dodo... Pero es que tampoco hace tanto... Esto creo que va a liarla más parda... Sigue mejorando perro, por favor... Ahora... No llegamos a conseguir perro nivel 3... Nunca, ¿verdad? Podemos intentar ir a por perro nivel 3... Porque el perro ya... Seguramente me acabe quedando con él... Hagamos una build de perro... De comprar-vender... Y ya está... Vale... Esto tiene buena pinta... Lo malo es que se se ha chetado dos veces... Pero va a dar igual... Ahora mismo nuestro perro está empezando a hacerse grandecillo... Tengo que darle... Armadura a mi perro... No estaría súper de más... Si pongo a gente que invoca delante... Al fin y al cabo en esta partida... Se podría poner una oveja delante del perro para terminar... A ver qué opciones tenemos... Te voy a congelar también... Por si aparece una píldora... Pato, comprar y vender... O sea... No puedo no hacerlo... Quiero esto... Quiero esto... Quiero esto... Personas... No me molestaría... No hubiera sido más rentable el conejo y darle comer al perro... Había conejo pero a lo mejor era antes de hacer el reroll... Quiero comprar y vender para que se chete... Pero... El conejo solamente está uno de vida... No sé... Yo con perro he llegado más o menos lejos normalmente... Pero yo creo que cuanto más he ganado he sido con pingüino... Y la rata traidora nunca me traicionó... Gracias rata traidora... Lo que pasa es que me tienen que salir más perros... A lo mejor no estaría mal... Vale... Oveja te tengo que vender... O sea... Al fin y al cabo esto... Serviría como invocación... Aquí tenemos un pingüino... Y tenemos nivel 2... Y tú deberías ser nivel 2 pronto... Ojalá... Pero también podemos escalar... Quiero escalar... Me gusta... Voy a vender seguramente a ti... Y voy a poner un pingüino en tu lugar... La miel que nos falte por si acaso... A veces cuela... Y... Puedo hacer un reroll más... Sin embargo querría terminar contigo... O podría sacar a una unidad... Tú... Y darle de comer al perro aún así... Pero si rerolleo puede que me salga un perro... Que no es el caso... Así que... Mira... No voy a ir a píldora... Que le den a la píldora... Cómprame... Véndeme... Cómprame... Y a ver si me sale otro perro... Y puedo subirte de nivel... Y empezamos a escalar... Señores... Necesitamos escalar... Pingüino... La verdad es que casi nunca me falla... Porque quieras que no... La gente sube a nivel 2... Empieza a escalar y todo eso... La hormiga también me podría librar de ella... Aunque... Si me sale una píldora seguramente la suicide... Porque no ha subido de nivel nada... Había una perra y no la he comprado... Puede que ni la haya... No me haya fijado... No la haya visto... La hostia, ¿no? Está fuerte... También... Tengo el perro muy atrás... No quitamos suficiente vida para empezar... Mientras está cheto... Vamos a ver... No sé si el pingüino ahora cuando sube a nivel 2 se cheta a sí mismo también... Aunque no... Creo que el pingüino no... Vale... ¿Qué haría el zorro? Podemos conseguir aquí horrible un hueco... Gracias... Sacar a un pingüino y combinar al pingüino... Quiero otro perro... Necesito otro perro... El visón si llegáramos aquí a nivel 3 también sería interesante... El ciervo definitivamente es interesante... Así que terminaré esto con ciervo... Y en principio voy a hacer así... Aparta... Aparta... Estaba pensando en comprar y vender... Cuando compras y vendes con 5 de oro puedes comprar 2 unidades porque vendes... Pero claro... No he vendido así que no puedo comprarlo... O sea que la he liado parda... Tomar por culo... Merece la pena... Aún así yo creo... Estaba... Estaba jugando en automático... Digo 5 de oro... Compro-vendo... Pero claro... No he vendido porque he fusionado... Ni siquiera tenía que haber fusionado... Tampoco hubiera... Diferencia... La he liado parda... Esta la pierdo... Posiblemente... Y el perro sigue sin escalar... Porque no tenemos... Nivel 2... A ver si me dan chocolate por lo menos... Ni siquiera voy a matar a la oveja... Lástima... Por lo menos sobrevivo a estas ovejas... Puede que ganemos... Tiene caballo... No hay de qué preocuparse... Gracias a Dios... Fallo de cálculo... Pero no ha habido ninguna consecuencia negativa... ¿Quieres...? Dame otra cosa... Están tardando... Han tardado mucho en darme comida... A lo mejor me gustaría chetar a la tienda... Pero entonces no escala mi perro... El gato... La comida... Los efectos de la comida se doblan... No estoy usando comida... Aunque ahora que hay un gusano podría... Pero no... Más peces... Tío... Por fin... Y esto también es interesante... Hostias... Tenemos cosas muy interesantes... Mi pez está a punto de subir a nivel 2... Sí... A ver... Pasan varias cosas... Ahora mismo... Primero... El perro no tiene por qué estar ahí atrás... Hostia... ¿Qué pasa si le doy chili al perro? Y luego pongo detrás otro ciervo... Lo que pasa es que claro... Necesito que el ciervo esté delante... Para chetar al perro... Podría poner dos pingüinos... Y que los pingüinos se cheten a sí mismos también... Pero... Hay un mono... El mono da 3-3... Hostia... El mono no daba... 2-2... El mono siempre ha dado 3-3... Sí... Puede que sí... El bisón si consigo que alguien suba a nivel 3... Véase este pez... Podría ser interesante también... Hay muchas posibilidades aquí... Podríamos hacer doble pingüino... Pero solamente le estamos dando al pez... Sin embargo... En este turno puede que merezca la pena... Darle 3-3 al pez... No... Va a merecer más la pena hacer esto... Creo... Porque al fin y al cabo... El ciervo cuenta como invocación... Así que chetamos al pez doblemente... Y luego ya chetaré al perro también... En el turno siguiente... El perro tiene que subirlo... Sí... Pero no... Pero sí... Pero en el turno siguiente será... El mono daba 2-2... Han chetado al mono... Pero si el mono estaba bastante cheto siempre... Qué raro que hayan chetado al mono... Eh... Bueno mira... Vamos para allá... Algo le habrán cambiado... No... Parece que... Ok... Creo que esto puede funcionar... Vamos a ver... Los buffos del perro duran durante el combate nada más... Ya lo sé... Pero durante el combate... Quieras que no... Pues también me sirve... Ostias... Tiene... Cosas... Bastante tochas ahí... ¿Cómo es posible que esa oveja esté tan... Tan... Subida de tono? 19-10... Menos mal... Que solo tenía 10 de vida... Uff... Vale... Eso ha estado cerca... Ahora es cuando... Me ha salido el pez... Me ha salido el pez... O sea... Esto... Ahora... Ahora es cuando... Vamos a empezar... Me sobras en el equipo... No te lo quería decir... Pero sobras... Vamos a empezar... Chetando al perro... Y chetando al perro de verdad... El gato este... No vale para nada... Eh... Podríamos mejorar la tienda... Para que el visón salga un poquito mejor... Podríamos... Segundo... Pez... Y tercero... Me falta uno de dinero... Para hacer el visón y eso... Ups... Ea... No pasa nada... Pero un poco sí... Y luego hacemos doble pingüino... No... Tengo que sacar al visón... No puedo hacer doble pingüino... Matemáticas... ¿Qué es eso? Se come... Y ahora empezaremos a dar comida a la gente... Al fin y al cabo... Por si las moscas... Por si las moscas... Por si las moscas... ¿Quién necesita cinco personajes? Pudiendo ir con cuatro... Maldita sea... Sí... Llamada a todos los gatos... No necesito gatos... Uh... Interesante... Pero no... Tengo gente blandita... O sea que se... Esto me da igual... Esta está ganada... Esta está ganadísima... ¿Quién necesita cinco habiendo cuatro? Joder... Si tenemos pingüinos... Hombre... Otro visón... Qué cosas... Puedo de alguna forma... Comprar y vender el visón... No merece la pena... ¿No? Eh... Primero pingüineame... Y luego... Bisoneame... Y tú... Congélate... Por favor... Eh... Vale... Ahora... Sin embargo... Tú vas a ir aquí atrás... Y a ver... Y tú empezarás a ganar estadísticas... ¿Quién merece la pena que esté delante? ¿El perro o el pez? Es que están exactamente con las mismas estadísticas... Lo mismo da que da lo mismo... Pero el perro eventualmente... El perro lo que pasa es que va a dejar de escalar por invocación... Va a empezar a escalar... Simplemente por sí mismo... Pero como vamos a... Queremos subirlo a nivel 3... Técnicamente va a tener las estadísticas más altas eventualmente... Así que... Eh... Necesito más perros, por cierto... Hostia... El escorpión... El escorpión cambia mucho las cosas... Necesitamos armadura de melón... Y poner delante armadura de melón... Porque si no estamos un poco desnudos... Pero necesito más perros... Quiero subir al perro a nivel 3... Y no va a llegar a subir a nivel 3 a este ritmo... El caracol siempre es asentable cogerlo... Siempre que tengas un hueco definitivamente sí... Porque te da 2... Te da 3 estadísticas a todo el mundo... Salvo a él... Luego lo vendes y ya está... Te cuesta técnicamente 2 de oro... Todo el mundo se cheta... Pero sobre todo el perro... Vamos a por ello, perro... ¿Puedo ir cambiándolos... El que está delante de turno? Eso es verdad... Esa armadura de melón es lo que yo querría... Y por cierto... Estás mamadísimo, mamón... Esta está perdida... Muy perdida... Dos monos... Así yo también... Esos monos si te salen temprano... Pero es que a mí nunca me salen los monos temprano, macho... Hablemos de chili... El chili siempre es una cosa interesante que poner... Necesito un perro... Nuestro perro no va a llegar a subir de nivel... No voy a poder conseguir el nivel 3 de todas formas... Y mira que solamente es un personaje de nivel 3... Debería ser relativamente fácil que... Le salgan... Pero no me salen perros... Está perdida... Hostias... Es que mira que delantera... Está perdida esta... Perdió... Buen trabajo... Esa armadura de melón también que tienes... También me gustaría... Si hubiera suicidado una tortuga... Podría tenerla... Estábamos dos personajes... A medio subir... Pero la gente ya tiene 50 de ataque por ahí... Me ha pegado tan fuerte... Creo que se ha petado el juego... No está interpretando lo que ha pasado todavía... También... Me encantaría tener hipopótamos... Pero me salen muy pocos... La armadura de coco solamente la puede conseguir el gorila... No puede conseguirlo de ninguna otra forma... Se ha explotado de verdad... Tiene todo el mundo a nivel 3... Tiene un mono a nivel 2... Tiene el otro a nivel 2... ¿Cómo? ¿Cómo te salen tantos repetidos? Y a mí me dan una mierda... Que por cierto... Ah mira... Se ha despertado... No me han dado un puñetero chocolate... Para subir de nivel a la gente... Por cierto... De todas formas... Si naces con una flor en el culo... No haces con una flor en el culo... No haces con una flor en el culo... Eh... Otra... Esta era de prueba... Me gustaría ir a hipopótamo... Pero no... No me salen hipopótamos nunca... No sé qué les he hecho yo a los hipopótamos... Esto es un equipo que podría relativamente funcionar... Pero es que si hago reroll... Puede que me salgan mierdas como caballos... O sea que... Literalmente como caballos... Así que... ¿Por qué no? ¿Ves? Míralo... Mira lo que estaba esperándome a la vuelta de la esquina... Si es que... No te puedes fiar... Vamos a hacer... Las tortugas... Escurridizas... Porque definitivamente en esta partida me vas a ir tortugas... Para poder conseguir armaduras de melón antes... ¿Verdad? Seguro que sí... No falla... Esos... Esos campeos... La verdad es que han sido bonitos... No te voy a mentir... Bien campeado... ¡Uh! Más campeo es más mejor... Queremos un pez... Posiblemente... ¿Queremos otra hormiga? Yo creo que sí... Así que el pez no... Pero ¿a quién mejoro? ¿Tenemos algún mosquito a nivel 3? Vamos a hacer mosquito a nivel 3... Mejórame a este mosquito... Ahora campear por favor... ¿Dónde hay gente con uno de vida? Ahí hay gente con uno de vida... ¿El caballo? Gracias... Y al que tenía dos de vida también se lo han cargado... El mosquito es inútil a nivel 3... El mosquito lo que hace es que pega a uno a nivel 3... No es bueno... Lo que pasa es que es un personaje que empieza con 2-2... Quieras que no... Puedes intentar que vaya escalando a base de comida, a base de cosas... Podría llegar a subir... Relativamente viene un mosquito... Hmm... Araña tampoco nos ha salido antes... ¡Jirafa tempranera! ¡Jirafa tempranera! Vamos a comprometernos... Este mosquito es el elegido... Del universo... Todo sea por nuestro mosquito... ¿Sabes qué? Creo que así es ligeramente mejor... Araña no... Dinero... Y te digo más... ¡Oh! Todo sea por nuestro mosquito... Todo el mundo podría bufar a ese mosquito... Técnicamente ahora mismo... ¿Qué es lo peor que puede pasar? El nivel 3 del mosquito pega de 3... Ya lo sé... No es mucho pero... Sus estadísticas base las sigue teniendo... Tengo que comprarme los... ¡Buen campeo de nuevo! ¡Adiós perro! ¡Mosquito! 8-8 Ahora empieza la fiesta... Espérate... Hmm... Creo que así... Gracias... Podemos sacar a nuestro... ¡Uh! Espérate... Podemos hacer esto... Que no me parece tampoco mala idea... Seguimos chetando al mosquito bastante bien... 2-5-4-3... Creo que esto está mejor en esta posición... La verdad... 4-5... Contra... 6-3... Sí... Dejémoslo así... Vamos a por el mosquito... Se han alineado los planetas... Tenemos que ir a por el mosquito... Podemos hacer una build de francotirador... Podemos hacer una build de francotirador... Intentar utilizar... Pez globo... Delfín... Cosas por el estilo... Por cierto... Que roto estabas... Pero mira mi abeja... ¿Has visto mi abeja? El mosquito es bueno para campear armadura de melón... Eh... ¡Ajaja! Hablando de armaduras de melón... Mierda... El problema es que a lo mejor me gustaría... Antes de eso... Hacer así... Pero esto es una armadura de melón... Muy interesante... Vuelve a tu posición... Por cierto... Más mosquitos... Siempre más mosquitos... Y ahora... Erizo... Tejón... Podría ser bueno... Bueno sí... Mofeta... Mofeta no sé... Pero... Ir con cosas que... Realmente no comba muy bien con el mosquito... Lo bueno del mosquito es que ya digo... Puede quitar alguna armadura de melón... Puede matar algún enemigo que sea ligeramente débil... Quieto parado... Que han cambiado al mosquito... Han cambiado al mosquito... El mosquito ya no quita dos de vida y tres de vida... Ahora hace uno de vida a dos enemigos... O uno de vida a tres enemigos... Y eso es mejor... Porque campea armaduras de melón... Hasta a tres enemigos al azar... Eso me gusta... Eso es bueno... Bueno... Y si lo combinamos con un erizo... Le hacemos la gracia a alguien... El erizo cuando lo matan... Hace dos de año a todo el mundo... Incluyendo aliados... Todas las armaduras de melón... A tomar por saco básicamente... Pero... Y si ponemos al erizo delante de la tortuga... Muere la tortuga... Y me da la armadura de melón a mí... ¿Qué pasaría? Sería muy tocahuevos... Sería muy arriesgado... Pero hoy sí sí... Lo que pasa es que me sobra la hormiga... Y la hormiga preferiría suicidarla... A no venderla... El erizo definitivamente lo voy a congelar... Eso sí... Eso sí lo voy a hacer... Sí, definitivamente... Porque... Me está tentando... Esto... La verdad es que no sé si no te acabaré cambiando... Cisne... La verdad... Y al fin y al cabo vas a ser un 5-5... Si te compro... Ese cisne realmente va camino a la tienda... ¡Uh! Tú eres buena cosa... Tú eres buena cosa también... Porque puedo suicidar a mi tortuga... Puedo suicidar a mi este... Y puedo meter a... Ok, ok... Ok... No ahora pero en el turno siguiente lo haré... Puedo meter a un buey en este equipo definitivamente... Porque el buey... El enemigo... Lo puedo meter detrás del... De... Lo voy a meter... Lo meto detrás del erizo... El erizo ataca y muere... Me pega a mí... Oh, pero eso me ha conseguido que me dé dos más de ataque y consiga armadura gratis... Ergo... Tejón... Lo podemos meter también en... ¡Dios! Pero entonces me tengo que liberar de la jirafa... No podemos congelar toda la tienda todas las veces... Está feo... Es que la jirafa es la que está habilitando que mi mosquito sea bueno... Pero si queremos hacer una build super toca narices... Necesitaría otra pastilla... No te voy a mentir... Y así mato a la tortuga también... ¿El erizo no te quitaría la armadura de melón? Sí... Pero no... Porque es la que me va a dar la armadura de melón... Porque va a estar detrás el buey... No podemos comprar todo esto... Y necesitamos más pastillas... Si realmente queremos... Conservar a nuestra jirafa... Porque si ahora no me puedo librar de la tortuga... O sea, congelar toda la tienda aquí no es buena idea... Tengo que dejar de hacer eso... ¿Por qué sobreviviste con uno de vida mamón? Si no... Uno de vida más y hubiéramos ganado... Si lo hubiéramos quitado uno de vida más... Hubiéramos ganado... Te lo digo así... Porque hubiera tenido un golpe más con mi mosquito de once... De ataque... ¡Oh, mira! Esta es la pastilla que estaba yo necesitando... Quieto, parado... Porque se va a liar parda... Lo primero es lo primero... Tortuga fuera... Así la armadura la tengo yo... Lo segundo es lo segundo... Hormiga fuera también... ¿Verdad? Sí... Y ahora es cuando viene la transición... Vamos a ver... En primer lugar erizo... En segundo lugar tú... Me van a quitar la armadura de melón... Eso es verdad... Al mosquito... ¿Qué le vamos a hacer? La va a ganar él... Entonces, ¿para qué coño he suicidado a la tortuga? Mira... Ups... Tú fuera... Tú dentro... Y tú luego te pondré... Tenemos... Necesitaríamos otra tortuga que le diera... No, no puedo hacer nada... Esto... No es la mejor idea... Bueno, de todas formas, si en el futuro quitamos al erizo... Tenemos esto ya... La miel para ti... Sin lugar a dudas... Y... Ya está... Combinación suicida... Adelante... La miel está congelada... La miel está congelada... ¿A quién campeamos? Bueno... No es súper útil... Pero bueno... Podría ser peor... Porque siempre no sobrevivo por un poquillo... Pero no pasa nada... Si hubiéramos tenido miel... Ganábamos... La tortuga muerto humano... No te creas... No... Pingüino... No... Sí, pero no... No... Aunque sería una forma de que escalara el mosquito... No te voy a mentir... Te dejo en él por si acaso... ¡Uh! Qué interesante... Un delfín... El delfín es otra unidad que campea... Cinco de daño al principio de la batalla... El enemigo que tenga menos vida... Eso siempre es bueno... Pero siempre puede tener alguna unidad como un mono... Que realmente le da igual que muera... Vende el erizo... ¡Nunca! No todavía... Aún puede hacer cosas... Hostias... Es que no quiero vender a la jirafa... Pero... No, pero un momento... ¿Para qué quiero a la jirafa? Si tengo un pingüino... ¿Para qué quiero a la jirafa? Ahí está la broma... La jirafa pasó su época ya... Lo que pasa es que el delfín... Creo que aún lo podemos integrar aquí... Tú eres bueno... Pero no es tu momento... Me estaba obsesionando con conservar la jirafa... ¿Quién quiere jirafas? Nadie quiere jirafas... Lástima que ahora mismo la gente no tiene muchas armaduras de melón... O sea que esto es un poco tontería... Pero bueno... Qué desgraciado... Está haciendo la de las invocaciones... Para súper chetar a Subway... Esta no era... Esta no era... Pero también... Estamos... Haciendo una combinación literalmente suicidas... ¿Sabes qué me molaría? Un último mosquito... Para por lo menos terminar de crear al mosquito... ¿Sabes? Que todavía no hemos terminado... No vamos a ser tan suicidas... No vamos a ser tan suicidas... Esto va a ser mejor... Ahora... Porque así conservo mi armadura... Seguir chetando al mosquito... Confiamos en el mosquito... El mosquito no nos falla... Puede que le ponga esto al delfín... ¿Sabes? Que quiera que no quite algo de vida... O... No... No tiene suficiente vida para una armadura... La verdad... Y tú... Es demasiado tarde para ti... Ah... Interesante... Comida enlatada... Voy a utilizar la comida enlatada... Porque es posible que podamos... Que tengamos que cambiar al futuro... Cocodrilo... Podría ser la alternativa al delfín... Eh... Qué más cosas... Un pez globo... Me ha salido antes y no lo he cogido... El pez globo lo que pasa es que tiene que sobrevivir... Así que eso es un pequeño problema... Pero... Creo que voy a empezar a dar comida enlatada... Para si tenemos que hacer una transición... Que habrá que hacerla... Que la gente esté un poco chetadilla... Al fin y al cabo... El mosquito sube por su cuenta ahora mismo... Me falta un tercer mosquito también... Quiero ese nivel 3... Campear... Seguir campeando... ¡Se ha campeado a sí mismo! ¡Jódete! Campear es bueno a veces... Así funciona mejor el equipo... Te podría haber salido alguna invocación un poco menos cansada... Gracias... Mosquito... Mosquito... Queremos un mosquito... Interesante... Podemos mejorar al pingüino directamente con este chocolate... Podríamos sacar al pez globo... Con la comida en lata... Y que tenga algo más de resistencia... Y así cada vez que le hacen daño... Hostia... ¿Sabes lo que es una putada? Un elefante súper gordo... Y detrás un... Un... Un pez globo... Pero ya digo... Creo que no va a ser la del pez globo esta... Mucho me temo... El escorpión siempre es tentador... El dragón siempre es tentador... Porque cuando invocas a un... Gente de nivel 1... No he subido al mosquito... Tenía un chocolate y he decidido hacer la combinación... Porque estaba pensando en la combinación para... Mejorar más al mosquito... Pero no para conseguir el logro del mosquito... Que es a lo que hemos venido... ¿A qué hemos venido? A subir a mosquitos... Joder... Deja de gastar el chocolate en tontunas... Bueno... Esto va a ser bueno... Pero aún así... Como iba diciendo... El escorpión siempre es una cosa tentadora... Y honestamente no sé si este... Si este buey nos va a servir de mucho... Porque no tenemos a gente que salga muchas veces... El dragón es bueno si estás haciendo invocación de perro... Porque siempre vas a tener un hueco para invocar... Lo único que te hace falta es que las invocaciones sean de nivel 1... Entonces chetas a todo el equipo... Chetas a todo el equipo... El dragón puede llegar a ser muy bueno... De todas formas... Si veo un escorpión... Compro escorpión... No hay mucho que pensar ahí... Este escorpión va a ser bueno en segunda posición... Para engañar un poco... Más tejón podría valer... También... Y al final no estoy utilizando la comida en lata... Pero nunca me queda dinero... Ok... Vámonos... Cuando compras una mascota de Tier 1... Por nivel 1 me refiero a Tier 1... Pero sí... Pero hay muchas mascotas de Tier 1... O sea que... ¡Anda! ¿Quién te ha quitado tu armadura? Ah, mierda... Ese escorpión sin embargo lo necesitaba... También están campeándome... No vale... Este también tiene una build de campeo... Y el pez globo no ha hecho una mierda... Porque el pez globo muere rápido... Es el único problema del pez globo... ¡Ey! Confía en el corazón de las cartas... Espérate... Que había olvidado... Había olvidado la serpiente... La serpiente es muy importante... Come serpiente... ¿A quién vendemos? Al escorpión... La serpiente... Cuando el enemigo de adelante ataca... Y este va a atacar mínimo dos veces... Siempre que no le quiten el escudo... Hacemos daño de 5 a 1 enemigo al azar... Ahora sí que empezamos a campear... Ahora estamos campeando... Eh... Lo siento... No es tu momento... ¡Uh! ¿Sabes lo que molaría? Ponerle chili a alguien también... Seguramente al delfín... Como es el primero... Jode a los dos primeros... Y una vez mínimo va a atacar... Puede que lo haga... Y eso es todo... Eso es todo... Eso es todo... Amigos... También molaría subir a alguien más... A nivel 3... ¿Sabes? A nivel 2 por lo menos... Para que... La cosa... Empiece a escalar mejor... Pero bueno... Tenemos un equipo... Mosquitero... Extraño... Con serpiente... Había olvidado que la serpiente... Era un personaje que existía... No te voy a mentir... Hemos... Hemos campeado para nada ahí... Me temo que mi serpiente no va a durar mucho... Debido... Pero mira como campea... Poco a poco va... Tontamente... Sí va a durar la serpiente... Tontamente se ha cargado a un personaje... La serpiente... Espérate... Tenemos... Tenemos... Tenemos abeja... No podemos perder... Esa ha estado cerca... Sin embargo... Gracias al camperismo... ¡Ey! Armaduras de melón... Armaduras de melón... Nosotros tenemos tecnología anti-melón... Pero no tenemos tantos melones como me gustaría... Me gustaría que la serpiente sobreviviera honestamente... Seguramente le ponga la armadura a ella... Pero a ti... Esto para joder más todavía... A ti esto... A ti... Te compro... Y tenemos otra serpiente... Un chocolate más... O una serpiente más... Serpiente que escala... ¿Por qué no? Melón o delfín no... ¿Sabes por qué? Porque el delfín realmente no me importa que muera... El delfín ataca... Al principio de la partida... O sea que si... El jaguar también campea... Ups... Lo he pasado de... Lo siento... El delfín ataca al principio del turno... Luego si muere... Da igual... Y le he puesto el chili... Para que fastidie un poco de armadura por la parte delantera... Lo que pasa es que no tengo escorpión... Así que tampoco me da un poco igual la armadura... Necesito que escale más rápido el mosquito... No estamos súper escalando... El mosquito es el único que está escalando... Y tampoco está escalando una barbaridad... Así que no tenemos tan buen equipo... Lo único que campeamos como desgraciados... Pero bueno... ¿Sabes qué? Mueren los dos primeros... Gracias al delfín solamente... Maravilloso... Nadie esperaba que el delfín hiciera nada... Y haya hecho un huevo... Esta está ganada... Pues hemos hecho un más o menos equipo... Con la tontería... Y ahora me salen más mosquitos de los que me gustaría... ¡Uuuh! Una vida extra... Vida extra la verdad es que sería bueno para la serpiente... Porque la serpiente... No hace falta que tenga muchas estadísticas... Lo que hace falta es que... Si la campean al principio... No pasa nada porque vuelve a revivir... Pero como tengo la armadura de melón... Básicamente cumple la misma función... Así que no pasa nada... Un filete al pingüino podría venir bien... Porque son 20 de ataque... A un personaje que ahora mismo no tiene nada de ataque... Los bajes lo campean... Estamos desperdiciando también el filete... Sea como fuere... Toma otra serpiente... Y creo que ya digo... No voy a coger esto... Pero sería bueno para la serpiente... ¿Para el tejón? ¿Para el tejón? Sí... Pero... Realmente... Cuando reviva el tejón tampoco es que vaya a matar a nadie... Si no lo va a matar de primeras... Lo que tiene cumple la misma función... Y no me gasto 3 de oro... El jabalí es nuevo... O sea que no lo he utilizado nunca... Pero es demasiado tarde... Es que es en rango 6, tío... 10-7... Y porque le he dado de comer... Sería normalmente... ¿Cuánto? ¿8-6? No... ¿8-5 o algo así? Creo que no es una buena unidad ahora mismo... No lo sé... Podríamos darle de comer a alguien... Porque tampoco tenemos aquí gran cosa... Hostia, la vaca... No tengo sitio para la vaca... Perdón... Nada... Dame de comer... Y que sea lo que Dios quiera... Pero tenemos a gente que quiere subir a nivel 2... Y me gustaría que subara a nivel 2... Para escalar... Porque ahora mismo estamos en el camino a la derrota... ¿Ha salido un delfín? No lo he visto... ¿En serio? Dos delfines han salido... Dios, estoy ciego... ¡Uh! Menos mal que el delfín pega en área... Porque lo que ha ocurrido es que había... Un jabalí... Con un... Con un tío detrás... Que me podía... Que subía... El doble de estadísticas cada vez... Y eso... ¡Ja! Me la quieres hacer a mí... La del tejón... No sé cómo estamos ganando... No tenemos muchas estadísticas... Intento no congelar comida para que salgan chocolates... Ya lo sé... Pero... Mira, aquí hay otro delfín... Pasaré de él también... Que también si sube de nivel... Hace más daño al principio... Solamente me salen delfines... Y tejones... Curioso... Vale, pues mira... Al fin han llegado las subidas de nivel... A buenas horas... No congelaremos comida... Pues se sale y podemos empezar a escalar... Pero es un poco tarde para escalar... Pero es la novena partida... ¿Esto podría ocurrir? Eventualmente... Mosquito era la respuesta... Todo este tiempo... Viendo a este búfalo... La verdad es que no sé qué decirte... Dios... Espérate un momento... Tú chetas a alguien... Tú chetas a alguien... A ti... A estos dos de atrás... Tú... 50% de daño a un... De su daño a un enemigo al azar... Yo hago 10 de daño... La cosa va a ir a ver cómo ocurren los campeos... Si podemos quitar estas armaduras de melón... Puede que ganemos... Hagamos la jugada por jugada... Una armadura de melón fuera... Mi serpiente sigue viva... Gracias a Dios... Este fuera... Me has matado una unidad... No es importante... Gracias... Estos melones... Es solo una lástima... Pero... Te voy a quitar un melón... Gracias a mi ataque en área... Mira... ¿Por qué no ha ocurrido el ataque en área? Porque técnicamente todavía está detrás... ¿Eso cuenta? Venga, hombre... Bueno, da igual... El otro melón fuera... Pero... Tú me vas a llegar a hacer 15 de daño... No muero... 16... 26... No sé contar... Ahora tú sí que mueres... Yo también... Campeo a alguien... Quita esta armadura... Si quitamos esta armadura de melón... Podemos ganar... No... No has quitado la armadura de melón... Quítala ahora... Gracias... ¿Tú mueres? ¿Yo muero? Gano... ¿Hemos ganado? Buen trabajo equipo... Nunca perdí la fe... No teníamos muchas estadísticas para ganar así... No entiendo cómo ha ocurrido... Pero los... Los campeos funcionan aparentemente... Le hemos hecho un 360 no scope a sus armaduras de melón... Gracias a Dios... Y para eso sirve campear... El mosquito... ¿Quién...? Mosquito de nivel 3... Ok... No veo por qué no... La serpiente ha sido una buena inversión también... Y... También podía haber subido el delfinantes... Aparentemente... Pero no me he dado cuenta... Pero bueno... Merecía la pena... Tenemos mosquito... Además... Con pegatina... Y además con... La estampita esta... No sé cómo se llama... Mosquito... Hecho... Nadie más subió a nivel 3... Por desgracia... Apenas han subido a nivel 2... Pero oye... Algo es algo... No esperaba ganar con mosquito... Honestamente... Siempre confío en el mosquito... Yo también definitivamente digo... ¿Cómo estoy ganando macho? ¿A base de campear con la tontería? Quieras que no... Ha habido también un porcentaje de suerte ahí... Vamos a dejarlo ya... Que quieras que no... Nos hemos alargado... Pero es que el mosquito es el mosquito... Y el mosquito exige su tiempo... Y... Eso es todo... Lo dejamos aquí... Vamos a cambiar el Pokémon ahora... Nos vemos en 5 minutos... Que hacemos un descanso... Venga... Se acabó... Nos vemos dentro de un momento... Adiós... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!